No hay amor más grande, no hay amor más tierno, no hay amor más puro que el amor que Dios me da. Es el amor de un padre, es un amor perfecto, es un amor sin límites que todo lo dio, todo lo dio. Oh, 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 oh. Grande es el amor de Dios, no tiene límites. No hay amor más grande, no hay amor más tierno, no hay amor más puro que el amor que Dios me da. Es el amor de un padre, es un amor perfecto, es un amor sin límites que todo lo dio, todo lo dio.